Hola a todas, bueno, el vídeo que os traigo hoy es de un maquillaje, ¿vale? Es con una sombra que ya os he hablado de ella, me la compré en un sector que había desde el año pasado, es esta sombra en crema de Calvin Klein, ¿vale? Se llama Dalila y es como un marrón berenjena, bueno, me encanta, queda preciosa, se trabaja fenomenal, casi no te hace falta difuminar con el pincel porque es que con el dedo ya casi queda difuminada y bueno, que es un maquillaje súper rápido, que yo me lo hago un mogollón de veces entre diario, pues para, yo qué sé, ir a hacer gestiones y nada, no me enrollo más, el maquillaje es este y bueno, pues nada, como digo siempre, si os ha gustado, quedaros en el vídeo. Bueno, pues para hacer el vídeo, para eliminar un poquito, ya me aplica la base de maquillaje, como siempre, que es una de Clinique que ya os he enseñado más veces y me he hecho las cejas, ¿de acuerdo? También me he aplicado la prebase de ojos de Nars, ya la voy a comenzar con los ojos. Bueno, en primer lugar voy a aplicar la cremita esta en la sombra en crema que se ha salvado ya de ella de Dolce Gabbana. El color es este marrón rojizo precioso y la verdad es que tengo dos, esta y otro en un colorcito un poco, lo aplico con el dedo, un poquito, o sea, es un café con leche mate y no sé por qué, esta que tiene brillito se difumina muchísimo mejor que la otra, es una maravilla, es como, como polvo, se convierte como en polvo, es súper sedosa, bueno, es una gozada. Se trabaja fenomenal esta sombra, es que apenas tienes, casi que difuminarla. Voy a aplicar un poquito más arriba del pliegue y bien pegadito a las pestañas. Me voy a poner la piel difuminar y voy a cortar un poquito el corte, perdonad que... que esté un poco sucia la brocha, pero es que ayer hice un poco el maquillaje, me maquillé yo y no me ha dado tiempo a limpiarla. Bueno, con la paleta Naked Basic voy a tomar un poquito de este para que quede un poco más difuminado el corte. Bueno, pues por mi parte lo... los párpados superiores ya estaríamos. Voy a tomar este pincito de difuminar también, voy a tomar la sombra vainilla, vale, para aplicar en el... le bajo el hueso de la ceja. Vale. Ahora en el cartón inferior me voy a aplicar esta sombra de la paleta de Criolan, que es como un color berenjena y es súper bonita. Es esta de aquí, yo creo que ya ha hecho algún... voy a acercarla para que vea el color súper intenso. Yo creo que he hecho ya un tutorial con... sí, creo que además fue el primero que hice del canal. Y con este pincelito de difuminar pero chiquitito, me lo voy a aplicar en el párpado inferior. Y lo voy a difuminar bien. Voy a aplicar otra vez de la sombra de café con leche de la paleta de la Naked y le voy a dar un pelín para fundirlo todo mejor donde termina la berenjena del párpado inferior. Ahora voy a tomar un lápiz negro y simplemente voy a marcar un poquito las pestañas superiores. Para que... que da más sensación de pestañita... espesa. Y con este pincelito así cuadradito, ¿vale? Lo voy a extender un poquito por el... pero no lo voy a difuminar hacia arriba, ¿vale? Solo hacia los lados y lo voy a meter bien en... entre las pestañitas. Y con lo que sobra del... del pincel del negro le voy a dar un pelín en el extremo... del párpado inferior. Pues ya... ya estaría. Voy a... rizar pestañas y aplicar la... la máscara. Bueno, pues ya estaría la máscara. Me ha aplicado... esta... la Better Dance Sex. De Too Faced. Que tenía una muestrecita. Y la verdad es que me gusta mucho. Lo único que noto... no sé si os pasa a vosotros... que... de momento me las deja fenomenal. Pero es como que no... me aguanta. O sea, al final del día cuando... cuando llego a casa... no tengo apenas máscara. No sé, a lo mejor... no sé... con la de Mercadona, por ejemplo, no... no me pasa esto. Creo que me aguanta muchísimo más. Es verdad que es más fácil de trabajar esta... porque la de Mercadona, la brocha que tiene... eh... para mi gusto es un poco... más complicada de... de trabajar la pestaña. Pero... pero la verdad es que luego... lo que es la composición de la... de la máscara me gusta mucho más. Es verdad que no está un poco waterproof... pero es que me aguanta muchísimo. Pero mucho, mucho, mucho. Estoy muy contenta con ella. Estoy por probar a ver... a meter el cepillito de esta... que me gusta mucho. en la... en la de Mercadona. Perdón, me estoy viendo súper pálida... pero es que... estoy grabando con... con luz natural y... y... se me ve... grandísima. Bueno. Pues ahora lo que voy a hacer es aplicarme los... los huevos... los huevos tan lúcidos, que me voy a aplicar los meteoritos, para fijar bien el corrector... ni el... ni el... ni el... ni la base. Y ahora voy a contornear un poquito el rostro... con estos bronceadores de... que son los meteoritos de Guerlain. Tienen un pelín de... de brillito, pero la verdad es que los tenía ahí olidas en el cajón... de hace por lo menos... cuatro años o... y... se me cae el espejo. Y la verdad es que los he redescubierto este verano y me gustan... me gustan mucho. Porque no quedan... brillos en la cara, ni no sé, quedan con mi natural, me gustan mucho. ¿Veis cómo quedan? Quedan muy bonitos, me gustan mucho, se trabajan muy bien además. Bueno, ahora voy a aplicar el colorete... que me voy a dar el... me voy a aplicar el 8 Vita de... de Nars... que es este color cidulita que ya... tenéis archi... visto en 50.000 tutoriales. En los labios me voy a aplicar este... este pintalabios... bueno, es como un gloss pintalabios de Calvin Klein. Estoy contentísima con él. Me gusta muchísimo. Son muy cremositos y duran bastante en los labios. Y me voy a perfilar con este León Lasting de Essence. ¿De acuerdo? El tono es Gersha Dream. No sé si lo veis ahí. Y el... el pintalabios este... el color... a ver, porque es que... los de Calvin Klein ponen los números, las letras tan pequeñas, y que yo... que estoy ya... medio ciega. Smitten... Bueno, chicas, no lo veo. Luego lo pondré porque es que no lo veo. Bueno, voy a perfilarme y a pintarlo. Bueno, pues el color sería este. Voy a ahora aplicarme el iluminador de Calvin Klein. Este que también me gusta muchísimo. Es de mis favoritos. Este me gusta mucho sobre todo para invierno. Para verano quizás me gustan más los... los iluminadores doraditos que te acentúan un poquito el bronceado. y bueno, los... los dorados me gustan mucho en verano. Pero en invierno la verdad es que... casi siempre recurro a este. Me gusta muchísimo. Deja un color perladito y irisado, pero eso me gusta un montón. No sé si se apreciará... a la cámara. Bueno, pues este ha sido el... el maquillaje de hoy. No sé si con la luz habréis visto... se apreciarán... se apreciarán bien los colores. Los ojos quedan así. Y los labios. Y bueno, no sé, a ver a... al gritar y pasarlo al ordenador como veo porque ya os digo que es la tercera vez que hago el vídeo este. Y nada, me despido con un besito muy gordo. Que tengas una buena semana. Y nos vemos. Hasta luego.